Muñeco, ¿tendrían o compañeros, público, querido, una pareja 28 años menor? Pues es que como es mi edad... Pues tendría como 6 años, así que no. No puede, pero pensando en un sentido de no importa cuántos tengas ahorita, tendrías... Ah, yo estaba en 34, no. 37, ¿cuántos dijiste? Menos 24. 38, sí, nosotros lo que no te sabes son las cuentas. Ay, a todo el mundo se quita la edad aquí, ¿eh? Sí, 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 exacto. Pero bueno, mira, yo no digo que no, porque, híjole, no vaya a ser que un día sí me termine enamorando de uno mucho más joven que yo, pero pues... De la clase de no. Pero no tienen, a mí... a mí me gusta la gente más joven también, pero... ¿Pero 28 años? Es mucho, es un buen... Mis límites son 20. Ah, bueno. Eso, muñeco. Límite. Ya más, ya no. ¿Cuántas generaciones serían 28 años atrás? Tres, ¿no? No, casi. ¿Sí? Pues depende, si hablamos de décadas de lustros... Bueno, décadas sí. Es el caso de Alexis Ayala, ¿no? O sea, es Alexis Ayala que de pronto, en medio de todo este asunto de que si tiene o no una buena relación con su expareja, pues él presenta a su nueva pareja. Alexis Ayala grita a los cuatro vientos que su corazón tiene nueva dueña. Se trata de la joven actriz Cintia Paricio, quien es 28 años menor que él. ¿Pero cómo se conocieron? En Si Nos Dejan estuvimos juntos, ahí nos conocimos. Me conquistó, que fue directo, que me encanta eso, me la cantó y yo estoy feliz, estoy muy feliz de que encontré a un team, a mi team, a mi compañero y nos reímos y la pasamos muy bien juntos. Nosotros llevamos saliendo dos meses y no nos hemos escondido de nadie, porque no tenemos que escondernos de nadie y estamos viviendo bien. Que si las diferencias de edades, tenemos la diferencia de edad justa y necesaria para llevarnos y entendernos bien y eso es nuestro. ¿En qué momento de la vida llegó esta mujer? En el mejor momento de mi vida, porque yo estoy reencontrándome a mí y tomándome a mí en muchos sentidos. He tenido muchos tropiezos y he tenido muchos fracasos, pero siempre me he levantado y a veces se necesita que alguien te jale las orejas. Y ahora encontré a alguien que no nada más me las jala, sino que está ahí, juega conmigo y me bromea. Nada más no le vayas a dar un micrófono. Le digo, eres mi carta Santa Claus. Te encuentro en un momento en el que yo estoy conmigo, en el que estoy dividiendo al actor. Ahorita está el actor hablando contigo y está cuidándose el actor de lo que estoy sintiendo de repente, de lo que pueden ser las preguntas. Pero la persona está feliz y la persona está agarrada de Cintia y ese es David Alexis y ese es el que está en mi casa y está con ella. La vida es para vivirse. Créeme que sé lo que te digo, porque ustedes saben que estuve a punto de pelarme hace tres años. ¿Tú crees que yo no voy a vivir mi vida y que si de repente estos ojos me voltean a ver, los voy a quitar de mi camino? Desde luego que no. ¿No eres sugar daddy? No, desde luego que no. ¿Trabajas, hermana? Trabajo, trabajo y me gusta viajar, me gusta leer, me gusta aprender y toda la vida lo he hecho y no estoy con él. Por eso ni me interesa. Te voy a decir algo, perdón que interrumpa. El día de ayer me dijo, te voy a llevar a Alaska a un crucero. No lo estoy pagando yo. No, qué mujer. Trabaja y qué compartida. Y eso, mira, porque pocas veces he tenido esos detalles en mi vida, si no es que nunca. Y negó que tenga problemas con su ex Fernanda López por la pensión alimenticia de su hija Roberta. Yo estoy muy bien y estamos Fernanda y yo muy bien y Roberta tiene un muy buen entendido. Yo tengo mi arreglo perfecto, o sea, yo no tengo por qué decirte cuánto me gasto en una comida, ¿verdad? Pero si vas a comer conmigo y te invito, tú también vas a ir a decir. Alexis forma parte del elenco de la obra Divorciémonos Mi Amor, junto con Juan Soler, Julián Gil, Julio Camejo, Sherlyn y Maliyani Marín. ¡Gracias!